¡Ay, mi plaquita preciosa! ¡Muñequita hermosa! Hemos decidido venir a darnos un consentimiento, que nos pongan bellas, y mientras cepillada y cepillada, también le damos tratamiento a la lengua, porque eso... ¡Ay, reanime el alma! Hablando del señorcito, tu obra benéfica del día le gustó. Le gustó su vinito. Fíjate que sí, güey. Agradecidísimo. Yo estoy como... Es que no te he contado el chisme, güey. A Victoria le pasa igual que a mí, que nos dejamos llevar por la primera impresión, que es únicamente la apariencia. Es que fíjate cómo es la vida chistosa. Yo también tenía la imagen, o sea, de que era así horrible, ya sabes, trepador social. Pero a mí el trepador social no lo hemos visto en actitudes extrañas. Pero a mí, ¿sabes qué? A mí lo que me cambió la perspectiva fue la cena de Lucy, güey. O sea, cuando hablé con él, que me dijo, mira, estoy muy preocupado por ella, hay cosas que me dice a mí que no le dice a nadie, y que finalmente los hechos se hablan solos. O sea, y tiene una parte buena, güey, que sabe escuchar. Definitivamente, lo que sí tengo que reconocer es que Eduardo se ha esforzado mucho. Pero fíjate, fui a cenar con él y me gustó porque es una... ¿Cuándo fuiste a cenar con él? Hace poquito. O sea, ¿ves lo de la botella de vino? Me habló para dármela, le encantó. Y yo sí, bueno, traía, ya sabes, estaba un poquito como preocupadona. Me dijo, güey, si quieres a alguien que te escuche, que usted dé un punto de vista de afuera. Y dije, pues, órale. ¿No? Le diste el vino. Gracias, qué detalle, qué bonito. O sea, ya él hizo una acción bonita, tú hiciste una acción bonita. De ahí el fulano viene y te invita a cenar. ¿Por qué, güey? ¿Y hablaron de Lucy? No. Fíjate que hablamos de Susy porque tiene cuatro hijos, güey, es papá soltero. Bueno, ahora tal parece que se conocen muy bien, Andrea y Elena no wanna be. Está como que profundizando mucho, ¿no? Amiguita, perdóname que te lo diga, pero se me hace raro porque, pues, no anda saliendo con Lucy. Ay, Vic, pero yo, pero, a ver, no es ese tipo de salida. O sea, no es salida así de romance. Ay, no, güey, para nada. Andrea García, ¿te has visto en un espejo? Porque aquí hay mil. Te invito a que te pares y te veas. ¿Tú crees que un señor te va a invitar a salir nada más para hablar de sus hijos, nada más porque necesita hablar con alguien? O sea, amiga, hello, cuidado. Ok. Pero a ver, güey, ¿tú no tienes amigos hombres? O sea, que salgas y platiquen. Yo como estoy con mi Robert, no, yo no salgo con amigos hombres a tomar café. Y las veces que he salido con amigos hombres a tomar café, he terminado teniendo una relación con ellos. Ay, Victoria, pero no seas mal pensada. Por favor, estamos en el siglo XXI. ¿O será que sí? Ay, no sé, mana, pero bueno, yo, yo... no te quiero meterte las arañas en la cabeza, nada más mucho ojo. Si ves algo extraño, corre para el otro lado y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A ti, mi vida, a ti. Aquí voy a estar para ti, cuéntame lo que quieras. Y bueno, si estás pasando un ratito ameno, pues dale. Güey, me invitó una cata de vinos. O sea, ya después de la cena te volví a invitar a otra cosa. A mí como que se me da la idea de que este tipo le anda tirando a los perros a Andrea. Porque aunque anda que es que detrás de los huesos de Lucelva, digo de Andrea Lucelva, ni punto de comparación. Pues te digo, es como esta onda de... no brothers, pero... pues tener a alguien con quien platicar, güey. Dani. ¿Dónde? Llegó Andreita, voy a abrirle, yo voy a buscar la... esa que mandó a Lede Khan. ¡Ah, mamatita! Esto te me lleva la ch... fíjate como cambio de cara. Feliz de verte. ¡Mmm! ¡Pu***! De esta pendeja, ¿qué pedo se cree? Quiero enseñarle a Andrea el taparrabos que me dejó Lede Khan. Estoy loca por deshacerme de él. Mima. A ver, respira, mi vida, respira. Yo sé tu mood y tú sabes que nosotros sabemos nuestro pedo. Así es, amor, así es. Pero explícame qué c... es el taparrabos este. Esto... ¡Ay, mi madre! ¿Esto va a dónde? Porque a mí me queda divino el c... que, como dicen ustedes, ¿qué c... es eso? No, este de Khan no puede dedicarse al diseño. Si ella tiene fe en eso, ¿se va a morir de hambre? A mí me llegó una... Bueno, un obsequio también, horrendo, igual, pero me escribió una notita. ¿A ti te escribió algo? Sí, igual me escribió una notita. Eso voy, Andreita, mira. A ver, ve la notita. Dice, amor, una invitación trabando esta joya, será tu paso para entrar a la fiesta del lanzamiento de Cici Shop, lo mismo, de aceptarlo, de no aceptarlo, por favor, debo escoger rojo para ti, porque creo que es lo único que tenemos en común. Ay, la verdad es que Cici se pasa. ¿Qué necesidad tiene de estar mandando sus baratijas? Tú eres una estrella, eres una celebridad, no nomás en tu país, internacionalmente, y a ella qué mejor le puede convenir que una estrella de tu nivel vaya a su lanzamiento. Pues no es tonta tampoco. Dice, mira, entre que sí o que no se aparece, ya, porque ya llegó la señora de New York a Marcos y ya yo tengo mi presentación a nivel. La utilizo como usa todo el mundo. ¿Me entiendes? Claro, porque a ella le encanta utilizar a la gente, mi vida. La edica que traicionera, hasta pinche de can... que me borre de su memoria. Claro, que no se haga publicidad contigo. No, que me borre en su existencia, de su mente, de su... Sí, que sí, ya. Eso es lo que quiero. Y cada quien en su lugar, mi vida. Nos amanecimos medio desvelados, permítanme, pero la verdad, contentos. Le acepté la invitación, Eduardo, es un muchacho agradable y además yo necesito relajar, ¿por qué no? ¿Te acuerdas que te dije del viñedo? Ajá. Bueno, pues eso es nada más, eso es, nada más la... el comienzo, por no decir así, la puntita del día. Qué lindo. Bueno, ¿en qué de esto? ¿Descansaste? Este es mi descanso. No has dormido, pero este es tu descanso. Este es mi descanso. Eso es chihuahua. O sea, que a ver si lo más probable es que vas a tener que manejar tú de vuelta. ¿No? O si nos va bien, nos quedamos por ahí, no sé, pero este... ¿También? Puede ser, puede ser. No me voy a adelantar. La verdad, Eduardo, sí es pretencioso, sus intenciones son buenas y creo que es lo más importante de una persona. Hay por ahí también, no quiero presumir de nada, pero hay un spa por ahí muy bonito. ¡Qué barbaridad! Me has dado en el gusto. O sea, amo los spas, me encantan, me encantan. Podía yo vivir en un spa. Qué bien que te gusta, porque... Me encanta. Y la tercera, pues, hay un restaurante ahí que te quiero invitar. Bueno, la verdad que se ve que Eduardo le ha echado ganas y se ha esforzado bastante, porque todo lo que he elegido está muy bien planeadito y muy bien escogido. Digamos que es un día largo y tendido, y bueno, y espero que es relajante, que nos llevemos bien, nos conozcamos, nos divertamos y más que nada es como que un regalo a cambio de tu atención de la botella, ¿ya ves? Hombre, pues, muchas gracias. Pues, de nada. Qué bien correspondido. ¡Gracias!